Hola, cordial saludo. En este tutorial aprenderemos a consultar el usuario del Académico Interactivo. Estando en la página principal del Colegio Mayor de Antioquia, en la parte superior central buscaremos la etiqueta de admisiones. Daremos clic a la opción Informaciones General. En el costado derecho observaremos un panel denominado Per Menú Principal. Aquí elegiremos procedimientos. En la nueva ventana que se muestra daremos clic en el panel Consulta del Usuario de Académico Interactivo que lo encontramos en la parte inferior de la pantalla. Ahora haremos una lectura cuidadosa de esta información. Teniendo en cuenta que en esta se menciona que la contraseña será el mismo nombre de usuario asignado para quien ingrese por primera vez. Clic en Continuar. Ahora seleccionamos y diligenciamos lo que es debido en estas dos casillas según sea el caso. Y damos clic en Consultar. Aparecerán algunos datos personales y el usuario respectivo. Muchas gracias.